¿A Neymar o Mbappé? ¿O a Mohamed Salah o a Eden Hazard? A Neymar no. Al inglés este de... ¿dónde es? ¿Cómo se llama? Harry Kane. ¿Qué sería Neymar? A Neymar. Pues a Mbappé. Yo a Ruriké, al inglés. ¿Cómo está el mercado? Pues como crack está Neymar y Mbappé. O Harry Kane. Supongo que Neymar. Ni idea. A Messi. Ficharía a Salah, a Neymar. E inclusive ficharía al mismo en Mbappé.